Sin duda acá se demuestra gestión, municipal, provincial, la universidad pública. Evidentemente es una cosa que hacía falta, siempre hace falta en espacios deportivos. Me decía Norberto, cancha que uno hace, cancha que se llena en esta zona. Es una zona particularmente del Alto Paraná, por fortuna muy adicta al deporte. Y esta es una obra desde el punto de vista arquitectónico, una maravilla, es la única. Me conozco casi todos los polideportivos de la provincia. Estadio grande, chico, mediano, con techo, sin techo. Y este es por lejos el más bonito. Con un confort interno, realmente, bueno, acuerda los tiempos, ¿no? Y para la dignidad, sobre todo de los jóvenes, ¿no? Que son los que más van a usar. Así que muy contentos. ¿Cuánto porciento ya se avanzó en la construcción de esta obra? Un porcentaje muy grande. Esta obra va a estar inaugurada dentro de poco. Esa etapa de la obra. Ahora estamos pisando lo que es otra etapa de la obra, que es la pista atlética. La parte, bueno, del campo netamente atlético. Además del fútbol. Va a haber, Don Roberto me estaba explicando, otros cuerpos sanitarios para la multitud que va a estar ahí, que tenga otro acceso sanitario afuera. Más el balcón afuera, el acceso. Bueno, pero la parte central, que era el polideportivo, el estadio cubierto, que era la necesidad básica. Uno no satisfecha desde el punto de vista deportivo, está prácticamente concretada. A punto de ser inaugurada. Y el deporte es un gran articulador social. No es solamente, bajo un pequeño mensaje como docente. No es solamente, y hablo con un deportista del básquet. No es solamente el trofeo. El trofeo es importante, ganar la copa, la medalla. Es muy lindo, y el competir es muy lindo. Pero el deporte en sí disciplina a una sociedad, la articula, baja los índices delictivos, baja los índices adictivos, mejora los índices sanitarios. Todo eso es la magia del deporte. Una comunidad que apuesta al deporte está apostando al futuro, al igual que la educación, o más. Sí, por eso nuestra alegría en particular.